Brindar la mejor experiencia de servicio a los clientes forma parte de la filosofía corporativa de Tigo, Nicaragua, de colocar al cliente en el centro. Por lo que luego de tres meses de planificación, diseño y trabajo conjunto para mantener estándares de excelencia en atención y servicio, se realizó la reapertura de la tienda de Tigo en la ciudad de Matagalpa, con el nuevo modelo de atención presencial que se le implementará a todas las tiendas del país. La renovada sala de atención en el interior de la tienda se diseñó para brindar confort a los clientes y propiciar la cercanía a través de la atención personalizada. Se han incorporado pantallas que proyectan información relacionada con los productos y servicios de telefonía móvil e internet hogar y se ha colocado una barra de exhibición con los dispositivos más actuales que tiene en oferta Tigo. Al visitar la tienda, los clientes podrán realizar diferentes gestiones que van desde la adquisición de servicios pospagos, compra de chips, renovación de equipos, aquellas relacionadas con pagos, adquisición de servicios de internet y TV de Tigo hogar o reportes de avería, hasta compra de periféricos como controles para el servicio del hogar, compra de servicios adicionales a los planes e incluso adquisición de equipos con financiamiento brindado por distintos bancos asociados. Dentro de estas nuevas instalaciones se cuenta también con área de entrega de equipos y Cajabac, que facilita a los clientes realizar las operaciones de adquisición de equipos y pago de servicios. De esta manera Tigo Nicaragua mantiene un firme compromiso con los clientes que visitan este punto de atención, el cual ha sido renovado con todos los servicios necesarios para satisfacer sus dudas, consultas o requerimientos relacionados con los productos y servicios ofrecidos por la compañía. Para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.